Ya pasó lo del arbitraje salarial porque ustedes pedían una cosa y el equipo otro, ¿están en el medio? ¿Eso pasó o todavía están en eso? No, hay una sorpresa ahí pero no te quiero adelantarla todavía. Si no me lo adelanta a mí, ¿a quién se lo adelanta? ¿Yandy? Yo después te digo no quiero, tú sabes. Yo sé que esas cosas son delicadas también. Pero son buenas noticias, Yandy. Son buenas noticias. No, no, que te puedo decir. Qué bueno, nos alegramos mucho. Ahora sí, esa fue la entrevista que le hicimos a Yandy Díaz en TUDN Radio en nuestro programa, en Desde el Diamante junto a Luis Quiñones cuando le preguntamos sobre el tema del dinero porque no se habían puesto de acuerdo pelotero y equipo porque Yandy Díaz se proyectaba para ganar 5.4 millones el equipo le ofreció 5.5 y él quería 6.3. Bueno, los Reyes de Tampa Bay acaban de hacerle una extensión de contrato. Me lo acaba de confirmar en privado el propio pelotero y algunos reportes que van saliendo. Ayer Yandy me dijo yo te lo voy a dejar saber tan pronto como esto suceda. está confirmado la araña, el que nació en Zagua la Grande va a estar ganando señoras y señores en las próximas tres temporadas 24 millones de dólares lo que significa que estará ganando 8 millones al año. Hay una hay una cuarta temporada que es opción del equipo pero muy bien por Yandy Díaz más de lo que él estaba pidiendo 24 millones por tres temporadas. Yo siempre he creído en eso, en el respeto. Si el atleta te dice por favor no lo digas yo te lo voy a dejar saber en los próximos minutos ya eso me van a dar la autorización y me acaba la autorización Yandy Díaz sobre la extensión de contrato. Qué bueno por el pelotero de 31 años viene de una gran temporada con los Reyes de Tampa Bay. Una de las cosas para destacar es la cantidad de boletos que recibe para peloteros nacidos en la isla no es poca cosa. Él recibió un total de 78 bases por bolas y se ponchó solamente en 60 ocasiones en 18 boletos más que ponches. Por eso es una temporada inédita para jugadores que han jugado en las series nacionales cubanas acabar una campaña con más boletos que ponches. Dentro del equipo también el mejor promedio al bate 296 296 cuando vemos lo de los turnos al bate porque Harold Ramírez el colombiano terminó con 300 de promedio pero no contó con la cantidad de veces al bate para llegar a ser considerado el líder el colombiano. En cuanto a su defensa Yandy Díaz estuvo en 102 partidos en tercera base 97 juegos de esos 102 salió titular. la mayor cantidad de desafíos para una temporada en su carrera en seis en seis años que lleva de carrera Yandy Díaz en seis temporadas está bateando 278 de promedio con un total de 237 bases por bola recibidas 277 ponches fíjense casi la misma cantidad de ponches que de boletos en seis años en grandes ligas así que esa es la noticia señoras y señores de Yandy Díaz 24 millones de dólares por tres temporadas es decir ocho millones al año y una cuarta temporada pero que es opción del equipo en hora buena bien merecido para este jugador que puede desempeñarse como decía no solamente en tercera puede jugar primera y lo han utilizado mucho también en ese equipo de estampa como bateador designado ahora los voy a leer a todos los voy a atender a todos yo dije en un video para mí si estuviéramos hablando de un equipo cuba ideal con los mejores en cada posición hoy mi tercera base sería Yandy Díaz mi tercera base sin dudas y yo sé que es un es un tema que que hay dos opciones básicamente porque muchos dirán Joan Moncada el de los medias blancas de Chicago que va a ser el titular en el clásico mundial de béisbol del equipo cuba porque le dio el sí al conjunto de la dictadura Joan Moncada va a ser el tercer avance pero yo comentaba en los últimos tiempos desde que comenzamos a hacer equipos para el clásico un conjunto ideal y basado en la última temporada en lo que nos ha enseñado Yandy Díaz en los últimos años para mí mi tercera base sería Yandy Díaz por encima de Joan Moncada pero me gustaría saber su opinión agradeciéndoles a todos por estar y por suscribirse señoras y señores en simultáneo el café deportivo de Beto en YouTube y en Facebook si debes seguir la página de Facebook eso está caliente y el canal de YouTube el nombre es el mismo para que usted no se pierda para que no se maree en el intento el café deportivo de Beto sería Yandy Díaz su tercera base titular en el equipo Cuba hoy en un Cuba ideal por encima de Joan Moncada yo digo que sí yo digo que sí y qué le parece el contrato de 24 millones por tres años yo digo que es muy bueno para la arañita como muchos le dicen el que nació en Saguas la Grande señores espérate quiero hacer una invitación antes que te vayas porque ya que estamos hablando de Yandy Díaz de cubano hay muchos cubanos no estarán jugando pelota pero sí estarán boxeando aquí en el patio en la Jailia Park Casino este 24 de febrero una gran velada encabezada por Guillermo El Chacal Rigon 2 el doble campeón olímpico el dos veces campeón mundial en divisiones diferentes ya en el profesionalismo el Chacal Rigon 2 regresa después de un año de inactividad por primera vez y tal vez la última delante de su afición en Jailia Jailia Park Casino las dos veladas del año anterior fueron muy buenas la del primero la del 28 de enero y la del 7 de mayo este es el 24 de febrero ya está ahí al doblar la esquina los boletos ya están a la venta facilito Jailia Park Casino punto com y ahí lo lleva a la página inmediatamente vas a ver el banner de boxeo apúrate porque se está vendiéndose como pan caliente porque no solamente Rigon 2 hay muchos de los nuestros esa noche Ariel Pérez de la Torre el cubano la máquina que va contra el verdugo Jean-Fres Parejo el venezolano ex campeón mundial y muchos otros una velada buena que usted no se puede perder los veo ahí el 24 de febrero en Jailia Park sino ahora los voy a leer a todos los voy a atender a todos que les parece esta extensión de contrato de Andy Díaz me dijo que sí que esa es la cifra 24 millones por tres temporadas que opina usted tengo las mejores reacciones con más que el manager con el jefe del equipo con los jugadores ni hablar porque a veces ellos me han dicho no es que tú eres una persona poco comunicativa pero eso es como que necesitamos una persona que sea de respeto pero que a la hora de jugar sea fuerte y que nos dé ánimo a nosotros que por ejemplo nosotros te vemos a ti y siempre te vemos que tú juegas fuerte que tú eres un muchacho que respeta a todo el mundo que los compañeros los mismos americanos van donde estás tú a pedirte consejos como sabes como que están pegados a mí y ahí adentro tú sabes no digo yo que no hay figura tú sabes no hay nadie que tú digas no un caballete como decimos nosotros ahí todos todos somos igual desde más chiquitos hasta más grandes todos somos igual son son una banda sin esos grandes nombres pero sin todo el mundo empujando para el mismo lado les daño